¡Uy daño! ¡Uy daño! Quiero gritar que te amo Quiero morir a tu lado Eres mujer, lo más hermoso, lo más sagrado Quiero decir que soy feliz junto a ti ¡Uy daño! ¡Uy daño! Quiero gritar que te amo Quiero morir a tu lado Eres mujer, lo más hermoso, lo más sagrado Quiero decir que soy feliz junto a ti ¡Uy daño! 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 ¡Uy daño!